Canta con el mar, canta como el viento, reinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío, sí, los pueblos que cantan siempre tendrán un futuro. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla con el sol, y canta como el viento, canta las voces de los que soñaron, canta por las bocas de los que lloraron, canta. Dame tu esperanza, América India, dame tu sonrisa, América negra, dame tu poema, América nueva, América nueva, América nueva, sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla con el sol, y canta como el mar, sube, 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 bandera del amor, y canta pequeño corazón, y brilla con el sol, y canta como el mar, canta por los bellos días que se han ido, canta por mañana, canta buen amigo, canta. ¡Gracias!